Hola y bienvenidos una vez más a la informativa de Latino TV, la tele latina en Viena. En Argentina, después de una acalorada debate en el Senado porteño, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión del Senado fue recibida positivamente tanto por los medios nacionales como por los medios internacionales y Argentina se convirtió así en el primer país latinoamericano y el décimo en el mundo en aprobar a nivel nacional el matrimonio gay. La conferencia cuenta con el apoyo de grandes organizaciones nacionales e internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, entre otras. Del 18 al 23 de julio asistieron cerca de 25 mil personas, 2 mil medios de comunicación de todo el mundo, a debatir sobre la importancia de los derechos humanos en la lucha contra el mi nombre es Rubén Pequio, soy de Panamá y represento la red latinoamericana de personas con VIH, que es una red conformada por personas con VIH de todos los países de habla hispana de Latinoamérica. Este es un espacio muy importante porque se comparten muchos conocimientos científicos, mucha información, búsqueda de donantes, búsqueda de aliados en la lucha contra el SIDA, que en Latinoamérica tenemos una epidemia que es concentrada, principalmente en poblaciones en mayor riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, personas trans, y estas necesitan todo el apoyo para combatir esta epidemia en nuestro país. Este mes de julio y durante una semana se celebró en Medellín, Colombia, el vigésimo festival internacional de poesía. Como lo expresó el intelectual colombiano William Ospina, uno de los festivales de poesía más importantes del mundo, debido al inmenso número de personas que acuden a este evento. Bueno, el festival aún no se termina, ojalá no se terminara nunca. Fundado a principios de la década de los 90, en una época cuando Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo, este festival ha crecido aceleradamente y hoy reúne a poetas de los cinco continentes en más de 100 lecturas abiertas al público. La importancia del Festival Internacional de Poesía, fundado por un pequeño grupo de poetas en 1991, es mayúscula para Medellín, ya que la catapulta como una ciudad de grandes eventos internacionales y además ha venido creando un público lector y entusiasta de la poesía. Hermoso, constructivo y deseoso de darle un reconocimiento a las nuevas generaciones, a la nueva poesía y a una poesía transformadora de sociedad, de cultura, de política y de arte. Qué palabra amor. Espectacular. Completo. Creo que increíble. Yo me despido, los dejo con el resto del equipo y los espero el próximo mes en Latino TV, la tele latina en bien.